Escuchen, sí, el cinto en 3 y pegada, va 1, 2, 3, pegadense en el cinto, pegadense en el cinto rápido, pegada, se va a morir ya ¿Cuál es la izquierda de Polonia? No, que Pepe, no, Hans y John, John, rápido, izquierda a Polonia, izquierda a Polonia, renova en izquierda a Polonia Bien Escúcheme, ya era novia, va a ser la izquierda, combo de sí pegada en 3, va 1, 2, 3, pegadense en el cinto Magues, ocupo que regreses porque le van a ganar un, le van a ganar una maíz en el cinto Le tiño lo va a sacar, le tiño lo va a sacar, güey, ahí ya está Vale, ocupo que regreses, listo, bien, gana el norte, ¿vale al norte del esqueletón o vale al norte del esqueletón? Usted siga pegándola en el cinto, guay al norte del esqueletón ¡Galea! 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 Ya, listo Güey, sigan pegándola en el cinto, sigan pegándola en el cinto Cuéntale como en el cinto, cuéntale como, cuéntale como Para atacar en el cinto, para atacar, va, 1, 2, 3, peguenle Rho, muévete para puchar a Polonia, Rho, Rho, muévete para puchar a Polonia Está a pomo, eh? Pegada, 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 pegada Ya, no puede ser, puophone Uévete, muevete, muevete A la izquierda a la izquierda a la izquierda del, a la izquierda del, a la izquierda do el A la izquierda él escuchen, apoderna 3, va 1 2, 3 pegadas Pase más a la izquierda un po, poquito, para que dejen pasar Pol sur, pol sur, solamente en la hilera del sur, solamente la hilera del sur No se, oh Dale pa la izquierda fue Así déjeanlo, así déjenlo, así déjlo Nada más ganan en el norte izquierdo, escuchen Combo es bien, polvonio y pegada en 3, van a atacarlo, saquen par elemental, pokémones taqueados Todos pueden sacar pokémones, saquen pokémones para que salgas taqueados Escuchen, combo es bien en 3 y pegada va, 1, 2, 3, pegada Está muy bien No avalancheen, no avalancheen, no tienen magias, no tienen expansivas, puro SD Está bien la bala Está bien la bala Ok Bye